El estudio de Cartoon Network acaba de fusionarse con el de Warner, dando nacimiento a un nuevo estudio. Oh, el año 2022 ha sido extremadamente maravilloso para la animación. Sin embargo, tampoco es que Cartoon Network haya estado pasando por muy buenos momentos estos últimos años, pero que es ese miércoles. ¿Puede que su fusión sea para mejor? O tal vez no, no lo sé. Lo que sí sé es que soy su querido Robot Shaman Bot, y hoy revisaremos esta gran productora de material animado, que a pesar de sus altos y bajos no cabe duda que ha sido un aporte indispensable para la animación moderna, y sin ellos los monitos actuales no serían los mismos. Así que en este ranking veremos las mejores obras maestras de Cartoon Network, no solo por su calidad, sino que también por el aporte y trascendencia que generó cada una en la industria. ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál será la más mejor? Ya que todas son obras maestras, en este humilde ranking completamente personal. No me peguen, ¿me pegarán? Pues quédense para averiguarlo, y empecemos de una vez con este homenaje al legendario Cartoon Network. En décimo lugar tenemos a Steven Universe. Ya les dije que esto es una opinión personal, ¿cierto? En este puesto sí que me van a pegar. ¿Ya les dije que los quiero mucho? Es difícil hablar ahora de Steven Universe, ya sea por su final, cuestionable, o porque mientras más avanzaba la serie, Steven se empezó a poner un poquito pesadito con eso del poder de la amistad. En resumen, ahora todos le quieren pegar al pobre Steven, tanto como a mí, muchos por este puesto. Sin embargo, ya sea que te guste Steven Universe o no, podemos estar de acuerdo de que es una serie hecha con mucho cariño por su autora Rebecca Sugar. Esto se ve reflejado tanto en su animación, personajes, historia, y cómo olvidar sus icónicas canciones que en verdad llegan al corazón. Y al copyright, por eso no puedo ponerlas. Para mí el mayor logro de Steven Universe es lograr que las series tipo Momentos de la vida se vuelvan más populares, ya que muchas veces su lentitud no les da la oportunidad que merecen para enganchar con el público, por encontrarlas un somnífero. Sobre todo hoy en día, donde todo tiene que tener acción o chistes cada dos minutos, o la audiencia se nos va a mimir. Steven es el balance perfecto entre capítulos que son meramente contemplativos, donde al parecer no pasa absolutamente nada, y episodios con trama que nos enganchan en la historia. Sin esta maravillosa obra, otras de su mismo estilo tal vez no existirían, o al menos no se les hubiese dado la misma oportunidad, como a Hilda o The Old House. Por todo esto y más, Steven Universe merece estar en décimo lugar. Ahora pueden pegarme. En este puesto tenemos bajo mi punto de vista, una de las series más infravaloradas de todos los tiempos del Cartoon Network. Uno de los shows más arriesgados, y me atrevería a decir más caros de Cartoon Network, mezclando la animación normal con unos fondos del mundo real. Sin embargo, si esa fuese solo su única virtud, no hubiese llegado muy lejos. Al igual que su estética, sus historias también mezclan situaciones extrañas provenientes del mundo de las caricaturas, con situaciones cotidianas de la vida real, como la familia y la amistad, en un tono bastante raro y psicodélico, la verdad. En el nivel de locura está a la altura de Hora de Aventura, pero a pesar de contar con bastantes temporadas, creo que nunca llegó a su nivel de popularidad. Y de hecho ni siquiera me atrevería a decir que fue popular. Puede que haya oído hablar más de un show más que del increíble Mundo de Gumball. Otra serie que debería estar en este top, pero nunca la vi. No me peguen, así que no puedo hablar de ella con propiedad. Dejen en comentarios los expertos en un show más si creen que esta serie merece ser considerada como una obra maestra o no. Gumball está llena de capítulos memorables y de hecho algunos temas que tocaba excedían al público objetivo a la que esta serie quería llegar. Tal vez no sea la más influyente de todas las series, ya que nunca tuvo ese nivel de popularidad bestial, como sus otras hermanas ya mencionadas. Aunque me habría encantado que así hubiese sucedido, ya que eso habría inspirado muchas más series en el tono de Gumball, en ese perfecto balance entre humor absurdo y situaciones de la vida cotidiana. Lamentablemente después de que su serie terminó, existió la pequeña chispa de esperanza de que volvería en forma de HBO Max. Pero ya sabemos que ha sucedido con la animación en este fudesto año. Y una de las series canceladas por aquel canal de streaming era el nuevo Gumball. Por ser una obra maestra infravaloradísima, el increíble mundo de Gumball merece estar en noveno lugar. Ahora llega, una de mis caricaturas favoritas de todos los tiempos. También originaria de los cartoon cartoons, pero a diferencia de sus hermanos, coraje tenía todas las de fracasar. O sea, su estrella era un perro miedoso, pero sin una banda de jovencitos carismáticos, sino que estaba el cuidado de dos abuelos en medio de la absoluta nada, no parecía una premisa muy atrapante. De hecho, parece bastante zzzz, al menos en primera instancia. Inclusive si tenía el aderezo de que en cada capítulo el grupo se enfrentaba a entes malignos, o historias petrificantes, ya que el trío de protagonistas y locaciones parecían bastante simplones. A pesar de todo esto, coraje tiene ese no sé qué, qué sé yo, que te atrapa e incentiva a seguir viendo cada uno de sus episodios. Me volví tan fan de la serie, que inclusive descubrí que el actor de doblaje de coraje es el mismísimo Seto Kaiba. Existen muchas caricaturas de internet que son víctimas de los creepypastas, o leyendas urbanas sobre caricaturas, que en realidad todas son falsas. O debería decir, casi todas. Bueno, en el caso del buen coraje, casi todos sus capítulos daban para algún tipo de leyenda urbana, ya que las historias de coraje se daban bastante cosita. No sé si miedo, pero sí cosita. A diferencia de otras caricaturas con terror juvenil, como Scooby-Doo, o Jacky-Di-Jack, coraje en verdad en muchos episodios rebasaba el nivel de oscuridad permitido para una caricatura. De hecho no lo digo yo, pueden buscar por internet multitud de listas con los episodios más siniestros de esta serie. Por si quieren conocer más de este maravilloso y valiente show. Casi tan valiente como Coraje, el perro cobarde. Por todo esto y más, el Scooby-Doo rosado merece estar en octavo lugar. En séptimo lugar, tenemos a Teen Titans, otra serie que aprovechó el boom del anime del inicio de los 2000s para hacerse popular. Pero a diferencia de otras grandes, como Ben 10 y Avatar, quienes supieron balancear impecablemente el estilo anime con el americano, creo que humildemente a los jóvenes titanes no les salió tan bien, al menos en un inicio. Por suerte nunca llegó a ese extremo de otras series y consiguió balancearse más a medida que pasaban las temporadas, inclusive con tramas centrales cada vez más interesantes. Este show fue capaz de realizar bastantes cosas sorprendentes. La primera, traernos telenovelas cuyos personajes y parejas son chipeados hasta el día de hoy. La segunda y creo que más impresionante aún es hacer popular una serie en donde todos sus personajes son segundones. Hasta ahora, las únicas series de DC que habían sido populares eran de los pesos pesados, como Batman y Superman o la Liga de la Justicia, que básicamente era Superman y Batman y amigos, o mejor debería decir super amigos. Para mí la Liga de la Justicia fue quien dio el puntapié inicial en Cartoon Network para que las series de DC animadas tuviesen un resurgimiento. Teen Titans siguió con ese legado e inclusive alcanzó nuevos horizontes, ya que llegó a nuevo público el interesado por el anime. Aunque Teen Titans tan solo comenzó como una serie de comedia, supo crear una historia alrededor de sus personajes y enamorarnos de ellos, ya que son extremadamente carismáticos, todos y cada uno de ellos. Todos tenemos un favorito, deja en comentarios cuál es el tuyo y por qué es Raven. Aunque esta serie no lo parezca, tuvo una influencia gigantesca en la industria de la animación, creando dos de las series más populares en los últimos tiempos, como Teen Titans Go, la cual nos guste o no, esta a su vez fue tan influyente que creó su propio estilo, el Go, en casi todas las caricaturas de su época, como OKK Yo, el reboot de las chicas superpoderosas y cómo olvidar el ya canceladísimo Thundercats Roar. Menos mal, por supuesto también existe otra serie que sin Teen Titans la original no existiría. Estamos hablando de la soberbia y magnífica Young Justice, tal vez la mejor serie de equipos de superhéroes y telenovelas que haya existido jamás. Con el permiso de la Liga de la Justicia, claro está, aunque nuevamente tuvo un abrupto final. ¡Ya basta Freezer Discovery! En conclusión, el mayor logro de estos muchachos es volver populares a los segundones superhéroes, siendo estos utilizados en multitud de series y películas. Y por qué no decirlo, otorgarnos multitud de telenovelas. Por todo esto y más, Teen Titans merece estar en séptimo lugar. Todos sabemos que la segunda generación de Cartoon Network fue la más debilucha de todas. Bueno, aceptando la última de ahora. ¡Ja! Inclusive siendo considerada como su época oscura, sobre todo en los últimos años de aquella generación. Sin embargo, dentro de estas se encontraban joyitas como Titán Simbiónico o el legendario Ben 10, que tiene su puesto aparte en este top, así que nos la guardaremos en el bolsillo para más adelante. La que nos ocupa en este puesto es para mi gusto el primer cartoon que intentó contar una historia más allá de ser solo capítulos autoconclusivos, partiendo desde su primer episodio con las aventuras de Max, el humano y Blue su amigo imaginario. Quienes se encuentran a la mansión Foster en donde residen los amigos imaginarios de otras personas o inclusive algunos que ya han sido abandonados. A diferencia de las otras caricaturas de Cartoon Network hasta ahora, sus personajes no se reducían solo a vivir situaciones cómicas en los episodios, siempre siendo el mismo personaje al inicio de cada episodio, sin importar sus aventuras en el episodio anterior. Mansión Foster, además de tener una historia, fue la primera que tenía una exploración de sus personajes, sobre todo cuando conocíamos la historia de origen de ellos, las que estaban bien tristonas la verdad. Es más, debo admitir que a pesar de ser un robot extremadamente masculino, Mansión Foster fue la primera serie que me hizo llorar, pero lágrimas de testosterona, claro está. Aún recuerdo la historia de la viejita y el conejo, Chemi Mare. En este sentido, la mansión Foster hizo por los shows originales de Cartoon Network lo mismo que hizo Arnold por Nickelodeon. Hacer ver al público que las caricaturas no solo eran situaciones cómicas encadenadas, sino que podían ser algo más profundo y emocional, elevar las caricaturas un paso más allá. Por ser la primera en su clase y hacernos llorar, Nación Foster, para amigos imaginarios, merece estar en sexto lugar. Durante el inicio de los 2000s, el boom del anime que empezó en los 90 llegó a su peak y con esto muchos intentos americanos por copiar su fórmula, varios con un resultado bastante... eh... y otros completamente gold como lo son el pelado de los vientos o en este caso la serie que nos atañe, Ben 10. La calidad de estas series se logró gracias a balancear perfectamente las bondades del anime, pero adaptándolas al público occidental para que no diera tremendo cringe. Ben 10 es una de esas series en la cual dices ¡Rayos! Hizo todo completamente bien, no puedo criticarle nada, ya que además de las virtudes ya mencionadas, la premisa por sí misma es extremadamente interesante y atrapante. Un chico que tiene un reloj el cual le permite convertirse en aliens con distintos poderes cada uno... ¡Cachín! No solo esto da material para un montón de situaciones y episodios, sino que es extremadamente marketeable, ¡Dinerito! Todos esos juguetes de aliens diferentes, el Omnitrix, la van del abuelo Bugs, ahora que estoy viejo quiero una. Claro que si la franquicia solo hubiese sido un Ben de juguetes, su popularidad habría sido la misma que la de los Fidget Spinners. ¿Alguien los recuerda? ¡Ah! Los NFT de la época. Para que perduraran el tiempo necesitaba de una historia interesante, cosa que también logró, además de sus personajes tan carismáticos, o la historia de Ben 10 Reel, la cual todos los fans de Ben 10 esperamos que sea un spin-off en el futuro. Desde mi punto de vista personal, Ben 10 es bastante similar a los Transformers, un concepto de una serie completamente comercializable, pero que a la vez se apoya en una historia con bases sólidas, tan sólidas que Ben 10 puede sobrevivir a todos los reboots que le hagan. Oh, los reboots de mitad para otro video. Déjenlo en comentarios si lo desean. No podemos finalizar este puesto sin mencionar cómo influyó Ben 10 en la industria de una manera similar a la que hizo Avatar, resaltando que unir ambas fórmulas, occidental y oriental, en un justo balance era una buena idea y no motivo de burla. En particular, quiero referirme al estudio detrás de esta serie, Man of Action, la cual creó otras historias legendarias, como Generador Rex, Los Vengadores, Los Héroes Más Poderosos de la Tierra, Ultimate Spider-Man o recientemente Sonic Prime, la cual está siendo alabada por la crítica. Por imponer su propio estilo y dar nacimiento a uno de los mejores estudios de animación, Man of Action, Ben 10 merece estar en quinto lugar. Ahora llegamos con las chicas superpoderosas. Luego del exitazo y la posterior caída del laboratorio de Dexter, estas pequeñas fueron la caricatura insignia de Cartoon Network por muchos años. Inclusive me atrevería a decir que llegaron a superar al laboratorio de Dexter tanto en popularidad como a nivel comercial, convirtiéndose en la primera caricatura que tuvo una película hecha especialmente para cines, la cual contaba el origen de las chicas superpoderosas. No solo fue la caricatura pionera en tener su estrena en salas, sino que también la primer serie de Cartoon Network en convertirse en un anime, la chica superpoderosas Zeta. ¿Por qué todo lo que tiene Zeta es un anime? ¿Zeta, Zeta, Zeta? De hecho la caricatura fue tan popular en Japón que Takashi Shina, el creador de Mikami, la casa fantasmas, es autor también de Zetaikaren, una historia sobre tres chicas con superpoderes quienes también tienen que salvar a la ciudad bajo el mando de su propio profesor Utonio. Aquel manga duró desde el 2006 hasta el recién año pasado o casi pasado, 2021. Imagínense, 15 años en publicación y por supuesto con su respectivo anime, aunque este duró menos tiempo. Las chicas superpoderosas son tan poderosas que le dieron de comer hasta al mangaka de Mikami. Aunque el estreno de las chicas en televisión fue posterior al laboratorio de Dexter, tienen el mismo origen, los Cartoon Cartoons, el cual ya tiene puesto en este video, así que evitaremos hablar de él por ahora. Aquel show de antología fue cuna de varios genios actuales de la animación, como Hendy Tartakovsky o en este caso el autor de estas heroínas, Craig McCracken. Aunque tal vez no es tan conocido como Hendy, Craig ha creado varias obras legendarias, las cuales tal vez desconocías, que eran propiedad intelectual de este caballero, como Wonder uno de sus últimos trabajos, Kid Cosmic, la cual ha ganado varios premios ya y está basada en su propio cómic del mismo nombre. Por último, una obra de la cual ya hablamos en este video, la mansión Foster para amigos imaginarios. El muchacho es un genio, creo que merece más reconocimiento. Por ser una serie legendaria, llenarle los bolsillos a Cartoon Network y ser el punto de despegue para Craig McCracken, las chicas superpoderosas merecen estar en cuarto lugar. En el tercer puesto tenemos a la legendaria Hora de Aventura. Si Dexter fue quien dio vida a las caricaturas originales de Cartoon Network, Hora de Aventura fue quien revivió a la cadena de una época oscura donde sus series estaban bien en la miércoles. Algunas porque eran malas y otras simplemente porque no consiguieron pegar con el público. Tanta era la desesperación de la cadena que intentaron crear series live action. Algo bien sin sentido considerando tanto el nombre como la frase insigne de la cadena. El hogar de las caricaturas. La única cosa live action que había tenido Cartoon Network era Fosforito quien presentaba las caricaturas en esos extraños inicios de Cartoon Network. Así que básicamente Cartoon Network se quería convertir en Nickelodeon. Y ya todos sabemos que le pasó a Nickelodeon al menos en cuanto se refiere a sus caricaturas. Si no es Bob Esponja no existe. No sé cómo aún sobrevive The Love House. Hey, podríamos hacer un video de las obras maestras de aquel canal. Un like por si lo desean. En ese momento de tribulaciones es en donde entra Hora de Aventura que no solo vendría a rescatar a Cartoon Network sino que arremeser la industria de la animación por completo con su estilo único. Finn el último humano vive aventuras en un extraño mundo psicodélico lleno de magia y cosas raras infantil a simple vista pero poco a poco se va volviendo más denso mientras más conocemos su lore su historia de fondo siendo una de las series más ricas en ese aspecto de Cartoon Network pero no solo de perturbación vive esta serie sino que también está llena de momentos que te llegan justo en el corazón y el origen de este mismísimo mundo de caricaturas que da para tener pesadillas. Este estilo tan único pero a la vez tan versátil le dio su fama ahora de aventura su propia identidad podría ser infantil o más adulta más simple o más densa más alegre o sumamente oscura o inclusive emocional este extraño estilo inspiró a muchas otras series de su generación a romper el molde y hacer a cada capítulo una obra única en lugar de solo un capítulo más como Ricky Morty un show más el increíble mundo de Gumball o la ya clásica miniserie de culto más allá del jardín e inclusive sigue inspirando a nuevos creadores hasta el día de hoy como a una de las últimas buenas series de Cartoon Network Infinity Train esa que ahora solo se puede ver siendo un bucanero HBO Max ¿por qué te llevas todo lo que me hace feliz? bueno Discovery para mí esta es por lejos la serie más influyente de Cartoon Network de la nueva generación y resurgimiento de Cartoon Network y por eso merece estar en tercer lugar en segundo lugar tenemos a Cartoon Cartoon esta era una antología de cortos animados cada capítulo se componía de tres historias la mayoría pasó sin pena ni gloria aunque algunos son muy recordados Cartoon Cartoon fue el lugar de origen el horno donde se cocinaron las primeras famosas caricaturas como la vaca y el pollito los 90 eran tiempos muy raros y de experimentación las chicas superpoderosas Johnny Funas y como olvidar al legendario laboratorio de Dexter del cual hablaremos en el siguiente puesto en realidad fue muy difícil meter en este ranking a Cartoon Cartoon porque por un lado no es una serie en sí misma sin embargo Cartoon Network literalmente no existiría como tal de no ser por Cartoon Cartoon o que historia tan maravillosa el show ya que antes esta cadena a pesar de ser el hogar de las caricaturas solamente dependía de material envasado de otras series preexistentes pero no tenía ninguna caricatura original su primer intento fue con el perro Moxley pero realmente no era una serie sino que más bien el perro de forma poligonal era un presentador de TV y nos invitaba a ver la siguiente caricatura fue como el sucesor de Fosforito que de vez en cuando tenía una historia pero esta era más similar a lo que sucedía en el fantasma del espacio de costa a costa ¿videito de esa joya? déjenlo en comentarios la cosa es que no funcionó por esta misma razón su segundo intento fue la creación de Cartoon Cartoon y esto dio paso al verdadero nacimiento de Cartoon Network dejando de ser simplemente un canal que da caricaturas para graduarse y pasar a ser un lugar donde nacen caricaturas y creadores legendarios que elevarían el listón de la industria de la televisión con su talento como el mítico y legendario Hendy Tartakovsky el creador del laboratorio de Dexter el primer lugar en este ranking como dijimos en el puesto anterior gracias a Cartoon Cartoon nacieron los primeros hijos de Cartoon Network y por muchos años gozaron de una gran popularidad sin embargo en algún momento se estancaron en ese estado ser caricaturas para la televisión el laboratorio de Dexter fue el primero en intentar hacer algo más exquisito por llamarlo de alguna manera musicales como aquel famoso episodio donde se explicaba el origen de Dexter y por supuesto como olvidar esa apoteósica película la primera cinta de algún Cartoon y el primer film original de Cartoon Network dándole un gran y merecido final a la serie del pequeño y su laboratorio Dexter del futuro ya que todos sabemos y estamos de acuerdo que la segunda serie no existe por lejos de todas las caricaturas iniciales Dexter fue quien marcó pauta para la siguiente generación de caricaturas de los 2000 hacia adelante sin embargo el legado de Dexter no solo se reduce a su serie sino que gracias a esta su autor Hendy Tartakovsky pudo sacar a relucir su extremado talento otorgándonos muchos más de sus obras maestras como Samurai Jack donde se atrevió no solo a presentarnos un nuevo estilo de dibujo y animación prescindiendo de las líneas de contorno sino que inclusive una arriesgada forma de narración cuya historia era contada más de manera visual que con palabras poseyendo muy pocos diálogos estilo que perfeccionaría con otra obra maestra la cual esta vez sí que cuenta su historia sin ningún tipo de diálogos inclusive sus series canceladas han sido tan buenas que se han convertido en obras de culto como el legendario titán simbiónico del cual tenemos un video ya en este canal es más Genndy es tan genio de los genios que es capaz de agarrar una franquicia que no le pertenece para convertirla en una obra maestra tal como lo fue la legendaria película de los clones quienes para muchos me incluyo no solo es por lejísimos la mejor película de las precuelas de Star Wars sino que el mejor film de toda su franquicia uff con este sí que me van a pegar ya les dije que los quiero mucho pero para que me perdonen tenemos video de esta película en el canal si esto no fuese suficiente Genndy trabajó en muchas series de Cartoon Network como director guionista o inclusive animador como los perros tontos las chicas superpoderosas Billy Mandy y Steven Universe en este último trabajando en su episodio piloto como director de animación así que en conclusión si bien es cierto que Cartoon Cartoon fue el precursor de las caricaturas del canal fue el laboratorio de Dexter quien hizo conocido a Cartoon Network como un sitio de grandes creadores y este a su vez le dio el impulso a Genndy Tartakovsky para ser reconocido como el genio que es y sin este muchas de las más famosas caricaturas incluidas en este ranking jamás hubiesen existido es por eso que declaro tanto al laboratorio de Dexter como al genio incomparable de Genndy Tartakovsky como la obra maestra más influyente de Cartoon Network jamás creada he dicho caso cerrado y por eso merece estar en primer lugar si les ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me regalasen un like y se suscriban con campanita y todo para que sepan cuando suba el siguiente video síganme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós